Acomando, aza ña ña comando y a un bolo Acomando, aza ña ña comando y a un bolo Acomando, aza ña ña comando y a un bolo Acomando, aza ña ña comando y a un bolo Emi Parigüe, emi Chocosoco, emi Motumbao Yemayá fieldeno y ya mi Oh mio, Yemayá Orubá! Orubá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!